Dale sin miedo que a mi no me asusta Dale duro y sabe que nadie sabe Lo que entre tu y yo va a pasar Dale duro que me gusta Dale sin miedo que a mi no me asusta Dale duro y sabe que nadie sabe Lo que entre tu y yo va a pasar ¡Suscríbete al canal!